El alcalde Mario Dávila Delgado ha señalado que Monclova está convertido en una ruta de paso para el transporte de manera ilegal de migrantes y que por eso ya se han reforzado los operativos de vigilancia en las carreteras. Además, dio a conocer que de los 82 migrantes que fueron encontrados el día de ayer en una caja de tráiler en el municipio de Castaños, tres fueron enviados al hospital y ya son reportados estables en su salud. El paso ilegal de migrantes es un problema social y económico, es por eso que se intensificarán o retenes de seguridad, revisando cualquier modo de transporte, indicó el alcalde de Monclova, Mario Dávila Delgado. Pues que es un problema social, que es un problema mundial, que es un problema económico, es un problema a veces de situaciones políticas que se da y que está presente en todo el mundo. Por la condición y por la localización geográfica de nuestra ciudad, pues han tomado esta ruta y se han encontrado ya en varias ocasiones grupos de migrantes que se dirigen hacia el país del norte, hacia Estados Unidos, y pues nos toca que pasen por aquí. Se han intensificado las vigilancias, se han intensificado los retenes, y bueno, por estar en esa condición geográfica y ahora en esta condición política que ocupo, es que me ha tocado atender ya en prácticamente una semana o menos de 10 días, dos situaciones de emergencia ciudadana, de emergencia de migrantes, que en el primer caso, hace una semana, pues desafortunadamente fallecieron dos personas. En este caso se detectaron a tiempo y no hay el riesgo de que fallezcan, cuando menos así se ve el panorama. Pudimos atender a seis personas en un estado de salud un poco complicado, tres que se pudieron atender en el lugar con hidratación, y otros tres que fueron al hospital y que tengo entendido que están bien. De hecho, el filtro está ya a la entrada de la región, que es en Castaños. Nosotros ya dimos instrucciones al director de Seguridad Pública, al director de Transporte y Vialidad, y ante cualquier eventualidad vamos a estar revisando cualquier medio de transporte. Y pues ya vemos que ha funcionado, ¿no? Entonces vamos a coordinarnos con el estado, con la federación, a través del Ejército, de la Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, para que esto pueda tener un resultado positivo, como lo tuvimos ayer. Ya es una ruta de paso obligada para ellos, y la obligación de nosotros y la responsabilidad es atenderla. Bueno, pues que se haga lo procedente. Bueno, lo que está sucediendo es que, por ejemplo, ellos utilizan diferentes formas, y nosotros tendremos que también utilizar diferentes formas. Para Zocolomón Clova, Edelín de la Cruz.